Como parte de la promoción de la convocatoria para participar en el Rally de Búsqueda de Recursos Educativos en Internet, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Dirección General de Educación Multimodal y de la Dirección General de Educación Media Superior, del 22 al 30 de septiembre se llevaron a cabo visitas de promoción del Rally a los ocho planteles de Educación Media Superior de La Guaén. Se visitaron los planteles de la Preparatoria Nº 5 de Puente de Ixtla, Preparatoria Nº 4 de Jujutla, Preparatoria Nº 6 de Tlaltizapán, Preparatoria Nº 3 de Cuautla, Preparatorias Nº 1 y 2 de Cuernavaca, Preparatoria Comunitaria de Tres Marías y la Escuela de Técnicos Laboratoristas. En las visitas se les explicó a los participantes sobre las bases de la convocatoria, el proceso de registro, entrenamiento y búsqueda. Esta convocatoria tiene la finalidad de promover entre los estudiantes de nivel medio superior el desarrollo de habilidades para la búsqueda y selección de contenidos educativos en Internet. El Rally tiene una duración de cuatro semanas terminando el 17 de octubre. La fecha límite de registro de equipos es el 10 de octubre.